¡Suscríbete al canal! 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 ayudar a la gente, eso es muy bueno, eso me gusta, todo lo que haces, y verá que mucha gente te siga ayudando, gracias a todos los que colaboran, saludos a todos, a todos los que ayudaron ahí a la persona que se le quemó la casa, saluditos y gracias, gracias a cada uno de los que de verdad ayudan, y de corazón, póngase la mano en su corazón y de 5 pesos que de es una ayuda, un peso que de es una ayuda, aunque usted no lo crea, pero de peso en peso se junta, se viene el moral, queremos hacer una invitación para que todos vayan al asilo, a San Vicente de Pol, para que todos ayuden también, para que visiten, todos aquellos que tengan poquito tiempo, dedíquenle a los, a las personas que están allí, que a la fe del día de mañana nosotros también vamos a estar allí, no cabe duda, pues no sabemos, solo Dios sabe, ahorita hay que ir por las personas que están allí, visitarlos un ratito, llevarles una soda, una galletita, algo que usted quiera, o todo lo que quiera donar, todos los que están en Estados Unidos, comuníquense con, pues con quien será, yo digo con Sergio, Sergio no, Sergio el de Taco King, o con las radios también, con las radios que están ahorita, al 100 ahí en Jalitos, la única, y la cuatorrina, las dos estaciones más grandes de ahí de Jalos, póngase en contacto con alguien de allí, todo el que quiera donar, para ayudar a todos los del asilo, y todo el que quiera ir a visitarlos, vaya, vaya, no lo piense, una hora, media hora, 20 minutos que dure ahí platicando con alguien, le hará bien, se lo aseguro, ahí le hacemos la invitación a todos para que, para que hagan conciencia, póngase la mano en su corazón, y todos los que están allá en Estados Unidos, aunque sea un dólar, dos dólares que den, de vez en cuando, ya se ayuda. Y aquí estamos en Rosarito, miren, bonito día, está calientito ya, ahí viene el calor, eh, dicen aguas, porque ahí viene el calor, y aquí es fuerte, es como todo, ya ven en Texas, allá con el tacho, ahí, allá no me gusta vivir porque, por el calorón, pero ya ve que ahora, en estos días pasados, hasta, hasta nieve cayó, nomás para que vean cómo se pone allá por, con el tacho, eh, está difícil, aquí también, pues es como todo, son temporadas, ¿verdad?, la temporada del calor, pues es, es caliente, y cuando es frío, es frío, la mera verdad que, pues así es el tiempo, y nunca estamos contentos, ¿verdad?, deberemos estar contentos con Dios por lo que nos regala, pero también se imagina, si fuera de aero calor, de aero frío, pues qué vida, tiene que haber de todo, aunque se descontrola uno y eso ni piensa uno malo, pero, pero hay poco a poco, nomás que uno se alivia a un hombre, siempre hay que darle gracias a Dios por la vida, y echarle ganas, ganas, y ojalá que, ojalá que nuestro jalito se componga, ojalá que el nuevo presidente ayude, de verdad que ayude, nada, porque pues la neta a mí no me gusta hablar mucho de esto, de política, pero, pues todos sabemos que hay muchos partidos que hablan mucho, y ya cuando llegan al poder ya se olvidan de todo, esperemos que este presidente no lo haga, el que llegue, que llegue con todo, para que saque adelante toda esa gente pobre, de verdad, hay mucha gente, mucha gente que necesita ayuda, el presidente, ojalá que los ayude, hay que arreglar esas carreteras, que es lo principal también, bueno estamos, saluditos para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, y recuerden, todo lo que hagan, háganlo con amor, si no, no sirve, y mi pequeña travesa ahora se quedó en casita, ahora vine acá, es que vine a buscar un mecánico por acá, acá para, para Popotlán, dejé un mecánico pero no lo hallé, por si un día ocupo uno, y ya sé dónde está, pero ahí voy ya mi peque, ahorita voy con mi peque a desayunar ya, porque ya nos estamos malpasando, son las 10.36, es temprano, apenas, ahí está pues, saludos para toda mi gente, y gracias, gracias por siempre estar ahí, al pendiente de los videos del ti, 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 que le trae, sí, y de la pequeña travesa, saluditos, que Dios me lo llene de bendiciones, donde quiera que vayan, y ánimo, y siempre hay que agradecerle la vida, por todo lo que tenemos, ahí estamos pues, saluditos, como dice, me voy, me fui, vaya, adiós, ti, ti, tigre 13, puro jalitos, saluditos, muy especial a toda mi gente, de Jalosotitlán, gracias, gracias siempre por el apoyo, a todas, a toda mi gente que me sigue ahí en el YouTube, gracias, gracias, saluditos a todos, cuídense mucho, y ahí estamos, al pendiente, síganse cuidando, y después venimos con otro video más, ahí estamos pues, saluditos.